Los eventos para conmemorar esta fecha continúan a esta hora aquí en la zona, se lleva a cabo la carrera Fuego Rosa. Así como en una emergencia real, 70 bomberos entre hombres y mujeres de distintos departamentos sortearon obstáculos en plena vía pública, como un mensaje por la equidad de género. Nosotras somos unas guerreras, todas las mujeres, y con esta carrera lo que demostramos es que sin importar a qué profesión nos dediquemos, todas somos unas mujeres profesionales, guerreras, y entregadas a nuestro trabajo. Como esta bombera, otras integrantes de la institución hicieron parte de la carrera atravesando cinco estaciones con distintas pruebas, con la finalidad de generar conciencia en este día y formarse en atención contra la violencia de género. A través de este evento en particular tenemos rutas de atención, les estamos contando a nuestros bomberos y bomberas cuáles son los tipos de violencia, cuáles son las rutas y líneas de atención. La carrera contó con la participación de la Defensoría del Espacio Público Distrital, quienes también apoyaron y tomaron la aposta para luchar contra todo tipo de violencia hacia la mujer. Cada día las mujeres luchamos por nuestros derechos, por la igualdad, por el acceso paritario a los derechos que tienen los hombres, por supuesto, esto no es una competencia entre hombres y mujeres, sino es una lucha por la igualdad y la equidad. Y el día de hoy, pues con esta carrera lo que se busca es demostrar eso, que las mujeres y los hombres estamos en las mismas condiciones, que tenemos los mismos derechos. Los bomberos que hacen parte de la carrera vienen en representación de distintos departamentos a nivel nacional, los cuales buscan promover y apoyar la equidad de género en esta fecha tan importante. Está programado que este evento se extienda hasta las 2 de la tarde. Las personas deben tener en cuenta que hay cierres viales en la zona y pueden utilizar vías alternas, como la autopista Norte en ambos sentidos y subir por la calle 100 o la 94. Quienes estén por el costado sur de esta zona lo pueden hacer por las calles 72 y 76. Esteban Bejarano, Noticias Capital.